Un amor se siente y que se va Nos amó, es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Dile, me dijo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Dile, me dijo Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Dile, me dijo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Dile, me dijo Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Dile, me dijo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos Dile, me dijo Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida Yeah, la vida Chica, el destino